Leña para el carbón Allá en la montaña tengo que cortar Peñita fresquita para yo vender Peñita fresquita para yo vender Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Leña para el carbón Marucha leña para el carbón Búscale la comba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Pin, pon, pan, marucha Leña para el carbón Pin, pon, pan, marucha Leña para el carbón Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco que es mi inspiración Me acompaña el eco que es mi inspiración Leña para el carbón 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 Búscale la comba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palón Búscale la comba al palón Dale con el hacha hasta que caiga Pin, pon, pan, marucha Leña para el carbón Pin, pon, pan, marucha Leña para el carbón 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 ¡Gracias!